Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Charlie Brick y el día de hoy tenemos este pequeño set de El Hombre Araña contra el Dr. Octopus y su motocicleta clásica Yo soy Charlie Brick, si el video les interesa, acompáñenme Y bueno, pues hoy tenemos este pequeño set de la línea de Lego Marvel un set que salió en este año, que nos incluye dos personajes, un vehículo y una pequeña escenografía para nuestros personajes de ficción que en este caso es Spider-Man y el Dr. Octopus Es un set pequeñito que nos incluye 77 piezas por un precio de $260 $259 pesos, mexicanos Y bueno, pues este es un set que a mí me gustó porque teníamos una versión del Dr. Octopus pero venomizada entonces trae doble expresión, una parte de la carita es con la mitad de la cara de Venom y la otra silla es cubriendo casi el rostro completamente además de que el cuerpo lo trae pues igual dividido a la mitad de Venom y bueno, pues el Spider-Man es un Spider-Man clásico la motocicleta igual pues es raro que Spider-Man no trice vehículos porque pues tiene telarañas y entonces está raro también es un set que me gusta porque tenemos un poste de luz y un botecito de basura y una botellita, un pescado que creo que nos ayudan para darle vida a la ciudad o en este caso a las escenografías que tienen nuestros personajes para combatir sin más por un momento vamos a revisarlo vamos a ver cómo viene y qué tanto es de construcción comencemos En este pequeño set podemos encontrar un poste que está acompañado de un bote de basura el poste tiene una construcción muy sencilla pero Octopus se puede sujetar de él tenemos un bote de basura que incluye un pescadito, un hueso, una botella y un plátano dentro de la construcción también nos incluye una motocicleta para Spider-Man es una motocicleta muy sencilla pero muy bonita con piezas muy buenas que le dan estos tonos rojizos y azules además de que tiene disparadores Pasando a las minifiguras tenemos al sorprendente Hombre Araña en su versión de caricatura bueno pues es esta minifigura, está muy sencillita la verdad le hubiera estado chido con unas botitas rojas después tenemos a el Dr. Octopus con la mitad del cuerpo de Venom esta es la minifigura que realmente vale la pena del set vemos que trae bastantes accesorios y bueno chicos pues ya armamos este pequeño set ya vieron las minifiguras, ya vieron los escenarios comentenme a ustedes les gustó este set van a conseguirlo, lo van a dejar pasar creo que es un muy buen set trae una muy buena minifigura por un excelente precio yo la verdad les recomiendo que lo logren conseguir y sobre todo pues es un set que yo le daría 5 estrellitas creo que tiene un buen precio, buenos personajes, buena escenografía ojalá Lego nos pudiera dar más sets así con otros villanos no sé por ejemplo el Hombre de Arena Rino que es un personaje que falta que salga una nueva versión más actualizada porque nada está para 4 o más y bueno pues déjenme en los comentarios los estoy leyendo yo soy Charlie Brick y nos vemos en un próximo video bye chau